vamos a ver entonces nuestro programa sencillo de cuentas corrientes primero lo vamos a ver en un diagrama de bloques aquí vemos el diagrama de bloques donde tenemos dos archivos de datos, en lugar de en el inventario, en todos los programas anteriores teníamos uno solo, aquí tenemos un archivo de clientes y un archivo de movimientos cada archivo puede grabar o leer datos el cliente puede grabar o leer un cliente, movimientos puede grabar o leer un cliente hay un módulo donde están las variables globales por eso se llaman globales y las subrutinas públicas y hay cuatro user form una para mostrar saldo insertar movimiento, ingresar nuevo cliente y emitir cartola cuando el programa en la última parte la user form que se carga es la de mostrar saldo y esa user form es la que permite, tiene botones para ir a cualquiera de las otras tres y las otras tres tienen un botón para volver a la user form de mostrar saldo esto lo hice para no hacer un menú que está haciendo un programa sencillo, rápido tenemos entonces un módulo cuatro user form y dos archivos grabados en el disco esta línea verde nos separa lo que está arriba de la línea verde es, son archivos de datos que están en el disco y lo que está abajo son módulos y user form y programas que están en la hoja Excel veamos ahora en detalle el módulo globales el módulo globales tiene dos variables públicas que son línea cliente y línea mod esas variables son para saber en qué posición se va a grabar o se va a recuperar un dato luego tienen variables públicas que son nombre y dirección límite crédito que son para el registro cliente y las otras variables fecha, cliente, descripción, montadero y D que son para el registro de movimientos después tenemos una variable que se llama client que es la que recupera el registro cliente y una variable que se llama mob que recupera el registro movimiento esto ya lo vimos al ver el inventario la diferencia del inventario que había un solo archivo aquí estamos trabajando con dos archivos y tenemos cinco subrutinas públicas una es para leer cliente otra es para grabar cliente una es para leer movimiento otra para grabar movimiento y una para poner los encabezados de la cartola aquí tenemos la primera user form que se llama pedir saldo que es la que se carga cuando parte el programa y tiene esos cinco datos cuenta, identificación, dirección, límite crédito y saldo identificación es el número de root o de carnet del cliente tiene un botón que es para limpiar para dejar todos los techbox en cero y tiene otros tres botones que son para ir a los otros user form para agregar cuenta para ingresar movimiento y para ver la cartola vamos a ver solamente los módulos principales esto tiene dos dos procesos principales uno en el activate de la user form que carga los el combo box con los nombres de las cuentas entonces lee cuál es el último registro el último registro está grabado el último último es la variable de la cantidad de registros que hay grabado y está grabado en la posición 1 y después se va al archivo y lo revisa uno por uno va sacando los clientes el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y los carga en la combo box esta otra rutina está en el evento exit de la combo box 1 es decir cuando nosotros seleccionamos un cliente y ponemos enter enter es el evento exit tiene que hacer estas cosas lo primero que hace es leer los datos del cliente ¿no es cierto? se va a la subrutina pública a leer cliente pero primero ve cuál es la línea de la que lo tiene que sacar que es el combo box leaks index más 2 como ya vimos más 2 porque el 1 está usado por el índice y las combo box parten de 0 por eso le agregamos 2 luego textbox 1 textbox 2 textbox 3 lo llenamos con los datos del cliente que recuperamos con la identificación la dirección el límite de crédito luego leemos cuál es el último para hacer un barrido en todo el archivo esa instrucción stop se me pasó no tiene que ir ahí la puse cuando está depurando el programa en realidad toda esa línea está además esa la podríamos eliminar porque servía en otro caso no cuando grabamos en disco y luego hace un ciclo for z2 tu último z2 3 4 5 hasta el último lee cada uno los movimientos y pregunta si se trata del cliente que nosotros escogimos esa es la instrucción if va al cliente distinto con cliente then go to salto si no es el cliente salta y si es el cliente va acumulando el saldo o sea va sumando todos los montos los montos de debe están en negativo los montos de haber están en positivo estoy mostrando que z toma valores 2 3 4 etc hasta último leer mob es la subrutina pública donde lee el movimiento de la línea 2 3 4 etc dada por la variable z y fíjense que con box 1 lex index más 2 es justamente el código que tiene el cliente y tiene que ser igual al código del cliente que está leyendo del archivo movimiento ahí es donde elige si se trata del cliente que estamos buscando si no salta y si es el cliente que estamos buscando acumula el saldo una vez que tiene el saldo acumulado y termina el ciclo el saldo lo coloca en la textbox 4.text aquí es una división entonces esas líneas de ahí para arriba son para desplegar los datos del cliente y de esa línea roja para abajo son para calcular el saldo el saldo se calcula revisando todo el archivo de movimientos y acumulando los saldos del registro del cliente que estamos buscando los de los otros clientes nos los acumula en una cuenta corriente todos los movimientos de todos los clientes se guardan mezclados en el archivo movimiento y para un cliente nosotros sencillamente los cogemos viendo que el código sea el del cliente que nosotros nos interesa pero en el archivo movimiento están los movimientos de todos los clientes mezclados y en la misma secuencia en que los movimientos están ingresando aquí vemos la user form ingresar movimiento que tiene fecha cuenta descripción monto y haber o debe tiene dos combo box un combo box 1 para elegir a qué cliente le estamos ingresando el movimiento y un combo box 2 que tiene las letras H o D H de haber si es un abono y D de debe si es una deuda y finalmente tiene el botón para ingresar el movimiento la subrutina para cargar el combo box con los nombres y para cargar el combo box 1 con los nombres y el combo box 2 con las letras H o D esa es la subrutina que carga los nombres en el combo box 1 y ese par de instrucciones carga el combo box 2 con las letras H y D también el textbox 1 coloca automáticamente la fecha del día de hoy si uno quiere la puede cambiar pero la fecha ya del día de hoy en el computador estaba por la variable date ahí enseguida tengo 1, 2, 3, 4, 5 tengo varias instrucciones que no no corresponden a partir de combo box 2 text combo box 2 list de 1 todas esas instrucciones están mal para abajo ¿por qué? porque yo copié un código y este programa primero lo hice antes de hacerlo grabado en un archivo lo hice con los datos grabados en la hoja Excel y después se me olvidó borrar eso todo eso se puede eliminar porque no cumple ninguna función 1, 2, 3, 4 líneas que no cumplen funciones la otra rutina que es más o menos complicada es agregar un movimiento agregar un movimiento en realidad no es complicado es lo mismo que agregar un cliente lee el primer registro si el puntero 0 lo convierte en 1 luego lo incrementa en 1 y luego lo graba esto lo hemos visto varias veces desde el programa de agenda pasando por el inventario es lo mismo luego esas 3 instrucciones fecha, cliente y descripción las lee de las combo box cuando nosotros llenamos las combo box entramos en la fecha el cliente la descripción y luego si el combo box 2 es H o sea si es una D lo multiplica por 1 y si es un D lo multiplica por menos 1 para dejarlo en negativo luego la línea se le da el valor del puntero y se graba el movimiento en la última posición del archivo esa fecha textbox1.text es la última variable que también había que grabar la variable fecha en realidad esa instrucción debía ir arriba ahí tengo un error la vamos a arreglar en la versión ahora tenemos el módulo ingresar cliente ingresar cliente tiene el nombre del cliente el número de identificación que puede ser el root el carnet que se yo la dirección del cliente y otro dato que le puse límite de crédito estos pueden ser los campos que ustedes quieran las cuentas corrientes pueden servir para muchas cosas y agregar es el botón que graba al cliente en el último en la última posición del archivo clientes esto tiene dos subrutinas una que es muy sencilla que simplemente llama a otra subrutina pública que está dentro de esta misma Unisertform esta subrutina por ciertos problemas de alcance variable no la puse en el módulo globales entonces la subrutina se llama agregar cliente y es esa que estamos viendo al lado y una vez que se cumple esa subrutina vuelve con la próxima instrucción que es para limpiar los cuatro textbox y poner el foco en el textbox 1 para agregar cliente es muy sencillo la misma que para agregar movimiento lee la primera posición si es cero la convierte en uno le suma uno y la graba y con eso tiene la variable puntero que es la última posición en el archivo donde se tiene que grabar el nuevo cliente por eso línea cliente igual puntero después de esa raya roja que yo puse luego todos los datos que yo entré en las textboxes los paso a variables línea cliente o sea nombre lo paso a lo que entré en el textbox 1 id a lo que entré en el textbox 2 etc con eso formo el registro y finalmente me voy a la subrutina a la subrutina pública grabar cliente que está en el módulo globales y graba en la última posición del archivo clientes finalmente la user form emitir cartola que tiene solamente una combo box y dos botones de comando la combo box es para elegir cuál es el cliente al que le queremos emitir la cartola emitir cartola es cuando apretamos ese botón recupera todos los movimientos del archivo movimientos recupera solamente los del cliente que escogimos y los escribe en la hoja Excel en hoja 2 los escribe como una cartola el cliente al que escogimos en la combo box ¿no es cierto? el código tiene cargar la combo box con los nombres que es lo mismo que hemos hecho en las demás de manera que podamos saber tener todos los clientes en la combo box y elegir al que le queremos listar la cartola este es un procedimiento que ya conocemos ¿no es cierto? va a leer cada uno de los clientes el 2 el 3 el 4 el 5 ahí me equivoqué puse 1 2 3 tiene que ser 2 3 4 5 hasta último porque parte del 2 4i igual 2 tu último y para emitir la cartola nos vamos a la subrutina pública que se llama encabezado cartola que está en el módulo global esa subrutina pone los anchos de las columnas pone los títulos etcétera luego leemos del archivo movimiento cuál es el último luego inicializamos 1 1 y igual 3 que es la fila en la hoja excel donde vamos a empezar a poner los datos lo ponemos a partir de la fila 3 porque en la 1 y 2 ponemos los encabezados ¿no es cierto? luego hacemos un ciclo for desde 2 hasta último esta z que va variando la asignamos a la variable línea mov y nos vamos a la subrutina pública leer mov que está en el módulo globales de la misma manera que antes obtenemos el código del cliente y preguntamos si el valor del cliente es distinto al código del cliente que nosotros escogimos en la combo box entonces salta y no hace nada pero si no es distinto si no es distinto incrementa la línea donde va a escribir y escribe en la hoja 2 en la celda columna 1 fila i escribe la fecha y todos los demás datos eso es entonces el programa como ustedes ven no hay absolutamente nada nuevo los dejo con el les recomiendo que bajen el archivo excel donde ya está el programa grabado lo vean con calma lo revisen y pueden ir colocando nuevas cosas por ejemplo cambiando los campos agregando campos también en este programa es muy sencillo yo lo hice rápido no más para que con lo básico para que ustedes se den cuenta del esqueleto pero faltan algunas cosas por ejemplo faltarían algunos utilitarios como podrían ser borrar un registro modificar un registro corregirlo borrar un cliente corregir un cliente que son los mismos que nosotros vimos las rutinas son idénticas las que vimos en el programa de inventario así que no se las paso porque no tienen ninguna cosa nueva y eso es les recomiendo que lo revisen lo vean con calma lo modifiquen jueguen con él y ya van a estar en condiciones de hacer un inventario y una cuenta corriente si se fijan bien es todo muy fácil si aprendieron a hacer el programa de agenda ahí está todo que es el programa más sencillo muchas gracias gracias ¡Gracias!